Práctica 1. Parte 1. Preparativos y crear escena de juego. En los próximos vídeos montamos nuestra práctica 1 de sistemas multiagente en Unity. Se trata de una toma de contacto con las herramientas, el juego y su interfaz de programación. Crearemos la primera escena de nuestro juego y veremos una forma muy sencilla de solucionarla. Se trata del caso de un solo agente y una sola piedra pequeña que está a la vista del agente. La meta también está cerca. Preparativos. Necesitamos tener los siguientes archivos. Proyecto Unity Base. Fichero zip. Guía de programación. Fichero PDF. El guión de la práctica 1. Fichero PDF. En primer lugar expandimos el fichero zip con el proyecto base en nuestra carpeta de trabajo. Abro Diver Show Proyecto en Unity. La primera vez que abramos el proyecto irá bastante lento, generando la carpeta Library que borramos antes de comprimir. Nos piden que pensemos un nombre y un apodo para nuestro equipo. Como nombre voy a elegir Pioneros, que son los primeros que llegan a un lugar. Como apodo se necesitan cuatro letras que no sean ni ISSR, ni SIRS, ni TEST. Voy a usar XXXX como el guión de la práctica. Escena de juego. Creación y estructura. Voy siguiendo el guión de la práctica 1. Me piden que cree una escena nueva. Siempre creo una escena nueva como copia de otra. Así me aseguro de que no falta nada. Me voy a la carpeta Assets Sync del proyecto y selecciono el fichero de la escena vacía que hay. Los ficheros de escena tienen el icono de Unity. Pulso CTRL más D para duplicarla y le cambio el nombre a la copia por práctica 1, por ejemplo. La abro en Unity. La ventana Sync muestra el patio de juegos vacío. Para saber cómo moverte en esta escena y las otras posibilidades básicas, necesitas ver los primeros vídeos de la lista de Unity básico. La ventana Game muestra la carátula del inicio del juego. Más tarde mostrará lo que se vea por la cámara del juego. La ventana Hierarchy muestra los objetos de la escena como un árbol. Los que hay en la escena vacía son necesarios y no deben borrarse. Hay tres objetos Game Yard, patio de juego, dos inactivos y uno activo. Elijo y dejo activo uno de los tres. Son distintas estéticas. Bajo la etiqueta Place Objects Below es donde se añadirán los elementos del juego. Seleccionamos el objeto ISSR Manager, que es, digamos, el gestor o cerebro de nuestro juego. Vemos los dos parámetros que podemos cambiar para crear una configuración particular de juego. Título del escenario. En este caso, práctica 1. Y abajo, Time Budget, que es el tiempo en segundos que tendrá el programador para que sus agentes completen el reto. En la ventana Proyecto, tenemos los recursos del proyecto. Solo podemos escribir, poner nuestros archivos en la carpeta Student Scripts, que por ahora está vacía. En la carpeta de Documentación, podemos encontrar la guía de programación y otros archivos. En la carpeta ISSR Scripts, está todo el código base del juego y la interfaz de programación. No se debe tocar. La carpeta Prefabs contiene los prototipos de los objetos que usaremos en el juego. La carpeta Sins contiene varias escenas de juego de complejidad creciente que iremos solucionando en las prácticas. Añadir elementos a la escena. En primer lugar, vamos a ver cómo colocar elementos en la escena. A parte de los elementos auxiliares que ya tenemos, para un escenario de juego necesitamos agentes, metas y piedras. Abrimos la carpeta Prefabs. Para colocar cualquier objeto en la escena, se arrastra hasta la ventana de jerarquía o de escena. Para colocar los agentes en la escena, utilizamos unos marcadores que indican su posición inicial. Hay dos colores de agentes, azules y rojos. En un escenario cooperativo, utilizo un solo color. Dos colores en uno competitivo. Selecciono Agent A Marker, marcador de agentes para el agente azul, y lo arrastro con el ratón hasta la ventana de jerarquía debajo de todos los objetos. Por ahora, ponemos un solo agente. Queda en la escena y seleccionado. Voy a la ventana Inspector y me aseguro de que su transform tiene la posición a 0, 0, 0. Si no, escribo sus valores. Ahora, arrastramos con el ratón el Prefab Goal AI, Meta A, del mismo color azul. Lo colocamos en la jerarquía bajo el marcador que acabamos de poner. Le pongo su posición en menos 5, 0, 0. Y le cambio su nombre por Meta. O bien en la ventana Inspector o en la ventana de jerarquía con el menú emergente Rename. El último Prefab que vamos a utilizar es Small Stone, piedra pequeña, que es la que puede transportar un agente sin ayuda. La arrastro hasta la ventana de jerarquía y le pongo por posición 5, 0, 0. Le cambio su nombre a Piedra. Con esto tenemos el mínimo para una escena de juego. Rotamos la rueda del ratón para enmarcar bien los tres objetos. El último objeto que creamos es un objeto vacío, botón derecho del ratón en la jerarquía y Create Empty. Le ponemos por nombre Gestor. Llevará el script de comportamiento de nuestro equipo de agentes que se limita a crear los agentes en las posiciones de los marcadores. Su posición es indiferente, aunque no debe ser hijo de ningún otro objeto. Lo vemos en el siguiente vídeo. Quédate conmigo si quieres unas indicaciones rápidas de cómo crear una escena más compleja. Para una escena más compleja, podríamos poner varios agentes del mismo color o varias piedras pequeñas, por ejemplo. Bajo la carpeta PP, Piedras Pequeñas, tenemos otros prefaz con piedras pequeñas de distintos colores, para ayudar a su depuración. Hay un prefaz de piedra grande Big Stone y bajo la carpeta PG tenemos también piedras grandes de distintos colores. Es importante no colocar las piedras muy cerca unas de otras ni muy pegadas a las paredes. Suelen causar problemas para cogerlas y muchas colisiones. La meta tiene que ser del mismo color que los agentes. En caso de querer un escenario competitivo con dos equipos, debemos poner, por supuesto, dos metas, una roja y otra azul, y poner el mismo número de marcadores de agentes rojos que de agentes azules. Para dos equipos, hay que asociar dos scripts de comportamiento de equipo al gestor. Cada uno creará los agentes de un equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!